Queridos amigos, recordarles que estamos en vivo y en directo a través de RS Studio, por Facebook y por Youtube. Si usted quiere volver a ver este matrimonio de Yolanda Maggi y Raúl Maggi, RS Studio, la mejor opción en transmisiones en vivo. Queridos amigos, tengo una mención importante que darles, si usted no sabía cómo decorar su evento, mágico, decoraciones mágicos, todo tipo de evento ellos le decoran, bodas, quinceañeras, todo tipo de evento, decoraciones mágicos. Muy bien, bueno, por aquí me preguntan, si usted desea contratar mis servicios para animaciones, me puede buscar en redes sociales como Mirka Asensio, Y y K, Mirka Asensio. No, muy bien, muy bien, Mirka Asensio en redes sociales, animación de eventos, todo tipo de eventos, Ari Ari, Ari, muy bien, muy bien. Todo tipo de eventos sociales, en redes sociales, Instagram, Facebook, Mirka Asensio.